Se mueve, se mueve. ¿Ves esa persona en el fondo? Es una alcanza leis. Así como en la cancha está la alcanza pelotas, cuando juega Uruguay está la alcanza leis. Personas atentas a que no falten las leis. Su regla máxima. Favorecer siempre al local. Siempre atentos a no obstaculizar. Personas que se sacrifican por la jugada. Aunque no siempre sea fácil. Los alcanza leis, se merecen todo. Pero con que les reserves un buen lugar en el sillón se conforman. Agradecerles porque sin ellos no hay leis. Y sin leis, no hay partido. Leis, el snack oficial para ver a la Celeste.